En esta hermosa región donde se mece la palma El guajiro con el alma canta su sabroso son Mayari, mayari, Guantanamo 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 Quisiera tener el don de sepultar mis pesares Y recuerdo los linares y el vuelo de Tomeguín Mi angustia no tiene fin y hay tristeza en mis cancares Mayari, Mayari, Guantánamo Mayari, Mayari, Guantánamo Mayari, Mayari, Guantánamo Pobre típico bovío dentro de Yaguas y Guano Donde el guajiro cubano goza de paz y al medrío Mayari, Mayari, Guantánamo Mayari, Mayari, Guantánamo Mayari, Mayari, Guantánamo Con cuanto placer lucir vivir bajo tu techa de un veré A la crío ya costumbre pulsar mi sonora lira Y en una broma guajira olvidar mi pesadumbre Mayari, Mayari, Guantánamo Mayari, Mayari, Guantánamo Mayari, Mayari, Guantánamo Mayari, Mayari, Guantánamo Oye, mi son Mi son, mi son De los que son Son y no son En el solar que yo vivo Hay cosas originales En el solar que yo vivo Hay cosas originales Allí son muy naturales Pero yo no las consigo Oye, mi son Mi son, mi son De los que son Son y no son Oye, mi son Mi son, mi son De los que son Son y no son Allí vive Juan Pescao Y a Juan no le gusta el mar Allí vive Juan Pescao Y a Juan no le gusta el mar Porque no sabe nadar Y se llama Juan Pescao Oye, mi son Mi son, mi son Mi son, mi son De los que son Son y no son Oye, mi son Mi son, mi son Mi son, mi son De los que son Son y no son Oye, mi son Son y no son Oye, mi son Mi son, mi son de los que son, son y no son, oye mi son, mi son, mi son, de los que son, son y no son. Y vive José Dolores, Dolores y de cabeza, y vive José Dolores, Dolores y de cabeza, y nunca José Dolores le ha dolido la cabeza. Oye mi son, mi son, mi son, de los que son, son y no son, oye mi 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 son, mi son, mi son, mi son, que rico son, que sabros son, Oye mi son, mi son, mi son, de lo que son, son mi no son Ay, en el sol en el que yo vivo, hay cosas originales Oye mi son, mi son, mi son, de lo que son, son mi no son Mis son, mi son, mi son, de lo que son, son mi no son Oye mi son, mi son, mi son, mi son, que rico bueno y que sabroso son Oye mi son, mi son, mi son, de lo que son, son mi no son Después que uno vive veinte desengaños que importan son mal Oye mi son, mi son, mi son, de lo que son, son mi no son